La de mierda que puede llegar a pillar un puto ratón cuando no lo levantas Que acojonante, que derroña hay aquí chaval Muy buenas chavales, hoy vengo a hablaros de una cosa que la verdad... No Buenas chicos y chicas, venidos a mi canal Es que yo no tengo coletilla, yo no tengo entrada de esta en plan super guay para entrar a los vídeos Yo simplemente os cuento mis mierdas, la verdad Así que este vídeo no va a ser menos Hoy de lo que vengo a hablar no es ni una noticia, ni una primicia, ni siquiera es muy interesante Es simplemente algo que me ocurre, me sucede en mi día a día como jugador de videojuegos, como gamer, como viciado Llámalo como quieras, porque cada uno tenemos una forma diferente de llamar a esta afición Yo particularmente me llamo pues eso, jugador de videojuegos, viciado, gamer, depende del momento Y de vez de como me levante de la cama Y simplemente os quiero contar mis cosas, mis tonterías, las cosas que me pasan por la cabeza Respecto a este mundillo, bueno a este mundillo y a más cosas, ya sabéis que me gusta hablar un poquito de todo Que soy muy variado, tengo un espectro muy amplio de temas con los que hablar, con los que tratar Pero hay una cosa que predomina mucho en el mundo de los videojuegos Y más de carácter más cercano en cuanto a unos cuantos años a esta parte Y es sencillamente que parte que la gente no concibe un videojuego sin que tenga un online Y a ver, yo siempre he dicho que los videojuegos, el modo online de los videojuegos Es un poco la evolución lógica, el paso siguiente a esta escala del mundo de los videojuegos Un paso casi obligatorio que es pues eso, que se ha ofrecido por demanda popular Porque la gente se ha aburrido con los años Y digo aburrido entre comillas, por supuesto De jugar solo en su casa O que el multijugador sea con un colega sentado en el sofá Y dieron un paso más allá Pues dándonos la oportunidad de poder jugar con gente Que ni siquiera está en nuestro propio país o en nuestro propio planeta Cualquier día de estos Y como bien digo, es una evolución lógica Lo veo totalmente normal y vamos, lo veo necesario para muchos Pero digo para muchos, pero no para mí ¿Por qué? Porque yo soy una persona que aunque he jugado online He jugado mucho online, a muchos juegos online No es una cosa que vaya demasiado conmigo A ver, yo tengo pago el online de la Playstation Pero realmente me atrevería a decir que el 95% de los juegos a los que juego Si no más Si tienen online, le doy muy poco uso Mismamente cuando salió el, yo que sé, el Grand Theft Auto V Por ejemplo Que tiene una base de online bastante importante Tiene muchos seguidores, mucha gente que juega Yo jugué al juego en la Play 3 Porque por aquel entonces todavía no había salido la Play 4 Ni yo la tenía Me pasé el juego, me saqué un montón de trofeos Le metí horas y horas y horas a ese juego Ya cuando me quedaba solamente jugar básicamente en el modo online Pues algo jugué Algo jugué, pero No me llamaba tanto la atención Y a mucha gente sé que sí que le llama la atención Y que le llena el tiempo de horas y horas y horas y horas Jugando a este modo Pero no es un modo que a mí me atraiga Sinceramente Y te digo Grand Theft Auto como te puedo decir cualquier otro Exceptuando cosas muy puntuales Como pueden ser por ejemplo los Call of Duty De los cuales ya estoy desencantado Desde hace ya un tiempito Desde la Advanced Warfare Que ya no juego prácticamente a ningún Call of Duty De hecho algunos de los más nuevos ni los he probado todavía Pero bueno, lo que os vengo a decir es eso Que se puede vivir sin jugar online Hay gente que no puede vivir sin ir online Pero yo me considero una persona Que sin juegos online puedo vivir o sobrevivir Depende un poco de quien lo mire perfectamente No se me va la vida ni yo Prefiero jugar una historia Que ya sabemos que todos muchas veces Si los juegos son un poquito cortos Y que muchos juegos como se enfocan directamente al modo online Le dejan un poco de lado el modo historia de ciertos juegos Como os he mencionado en Call of Duty Pero bueno, como en Call of Duty como muchos otros Pero yo puedo vivir sin eso online Hay temporadas en las que engancho un juego Como me ocurrió en el 2012 por ejemplo Con el DZ, mismamente Que tuve, pero vamos No voy a decir que es un serio problema No, no hay mucho menos Pero le metía una cantidad de horas ingente O sea, y era online O sea, sin online Ahí no hacías nada Tenías que encontrarte jugadores Tenías que encontrarte gente Era la base principal Pero son excepciones muy puntuales Y estoy haciendo una especie de visión de mí mismo en el futuro Y a corto plazo yo me veo exactamente igual Sí que tengo intención de jugar a ciertos juegos online Pero no me veo a mí mismo Como metiéndole una cantidad de horas brutal Porque como es algo que no me ¿Cómo decirlo? No me llena tanto Como le voy a llenar a otras personas Pues me siento un poco Pues eso Como ¿Para qué online tanto? Y dame historias Dame buenos giros Dame jugabilidad No necesariamente con online Es que no la necesita Puede ser compaginable perfectamente Con y sin online Y yo particularmente prefiero juegos Me gustan los juegos Por ejemplo de aventuras en tercera persona Y los disfruto mucho Como pueden ser los Uncharted Los disfruto muchísimo Sin que tengan necesariamente un modo online El último Uncharted Por ejemplo Sí que tiene un modo online Bueno el 3 también lo tuvo Y el 2 no lo sé Pero bueno Al 4 El modo online lo jugué un poco Y estaba guay Pero lo mismo No me llena Un modo online A mí lo suficiente Como para quedarme fijo Ya digo Que el último Con el que pude sufrir eso Entre comillas lo de sufrir Fue con el Dizeta Que tengo como 2500 horas jugadas Cuando era mod Porque el juego en sí Cuando se pasó a Standalone Sí jugué unas cuantas horas Unas cuantas tengo marcadas En Steam Como 100 Pero cuando era mod del arma 2 Fácil fácil Tengo 2500 horas marcadas Casi ninguna registrada Porque entraba de forma aparte Sin entrar directamente En Steam Porque hay que hacer un trap Y los juegos de hoy en día Pues no Es que no me llaman Para jugarlo solo online Ahora con la llegada De Nintendo Switch Voy a suponer Que la cosa va a cambiar Un poco Porque ese puntazo De poder jugar juegos retro Que sea Es que a mí me une locos Y poder jugar Con gente Con el digamos El second player Que sea gente De otro lado De otra ciudad De otro país Pues coño Esas cosas molan O jugar Evidentemente Los futuros Mario Kart Pues hombre Ahí Esa competitividad La voy a tener Muy presente Porque voy a necesitar Jugar online En esa consola No la considero Una consola Que vaya a centrarse En juegos Sin ese multiplayer Porque lógicamente Los juegos que se han anunciado Muchos de ellos Requieren de internet Para poderlo jugar Pero si es una consola Que sinceramente Me llama mucho la atención Y si volviera Igual a jugar De muy seguido Muy seguido Muy seguido A juegos De carácter Con online Quizás pueda ser esta No lo sé Ya lo veremos O algún juego De ordenador Que me llame Muchísimo Muchísimo La atención Como para dedicarle Tantas horas jugando online Al margen ya De ahora que estoy jugando Un poco Al Wild Wars Que sí que requiere Con esto en internet Pero Es que son excepciones Muy pequeñas Últimamente más Pero es que son muy muy pequeñas Y yo puedo sobrevivir Perfectamente Sin este tipo No quiero decir Con esto Ojo cuidado Que sea mejor jugar Sin online Que con online Porque eso no depende De lo que yo diga Yo digo que puedo sobrevivir Sin ello Pero no significa Que sea peor O que sea mejor Porque cada uno Tenemos nuestros propios conceptos Hay gente que no concibe Un videojuego Que no tenga online Yo tengo un colega De hecho Que no concibe un videojuego Si no tiene online Es que no lo compra O sea No le importan Los modos historia Es que si no tiene online No lo compra De ordenador Bueno consola no Que no suele jugar Pero de ordenador Sobre todo Si no tiene un modo online No se molesta en comprarlo Y como él por supuesto Muchísima gente Yo no estoy de acuerdo Pero muchísima Muchísima gente Y nada Solo quería Pues contaros un poquito Eso Que Yo el 90% De los videojuegos Que a los que juego Actualmente Me atrevería a decir Si no más Que no tienen un modo online Y que Perfectamente Sobrevivo Sobrevivo Sin él Veremos a ver Si el tiempo me hace cambiar Que no digo que no Oye que por supuesto Puede que me encuentre Con esa joya Que haga que Cambie de idea Y que le dedique Horas y horas y horas De nuevo A un juego online Como me ha podido ocurrir Próximamente Con un modem Warfare 1 Por ejemplo Yo me acuerdo El COD 4 Que era Yo que sé cuántas horas Le habría dedicado Ese juego Madre mía Más horas a A ese videojuego Que a mirarme en el espejo Que tampoco son muchas Pero bueno El tiempo lo dirá Lo iremos viendo Y si vale la pena O no Continuar con esto También es verdad Que como no soy una persona Digamos Altamente competitiva Pues hombre Me pico con mis partidas En ciertos juegos Pero no me considero Una persona competitiva Que diga Tengo que ser el number one De esta partida Por mis santos cojones Me gusta ganar Pues como a todo el mundo A nadie le gusta perder Pero perdiendo también se aprende Y a veces más Que ganando Y no digo con esto Que disfrute perdiendo Pero Disfruto aprendiendo De la forma que sea Perdiendo O ganando Es indiferente Así que puedo decir Perfectamente Yo puedo sobrevivir Si no online Si te ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale a like Suscríbete Comenta Sígueme en Twitter Comparte este vídeo Que siempre lo agradezco Y si no te ha gustado el vídeo Siempre puedes Coger sentarte En tu silla de gamer O sea Es en plan La chula Que te has comprado Te has gastado Y una buena pasta Que se te joda Y que la barra Donde está apoyada Las patas Se rompa el tapete Y se te meta por todo Chau Que te has gastado Chau Gracias por ver el video.